Y bueno, pues aquí estamos viendo que así están las cosas ahorita en Resin, Wisconsin. Este es el lago, es el segundo lago más grande de todo el mundo. Se llama el lago Michigan. Este alcanza a abarcar todavía hasta parte de Indiana, Michigan, todo el estado de Michigan. Y aquí en Wisconsin. Está como, está haciendo algo de viento y las olas están que van y que vienen. Y las olas se las llevaron, las olas se las trajeron y vienen y que van. Y aún así, cuento que está un poco fresco, de todas maneras hay gente que anda por acá haciendo sus carnes asadas. Ahí está Doña Petra. Ahí andan. A ver si se les hace algún día venir a visitar a Wisconsin, Resin. Estamos a 20 minutos de Milwaukee, que es la capital Madison de Wisconsin. Pero se escucha más Milwaukee que Madison. Es más famoso por las cerveceras y por el equipo de béisbol y por los venados. Los Bucks de Milwaukee, los cerveceros de Milwaukee, Milwaukee Brewers, en el béisbol. Pues aquí está. Esto es parte de Wisconsin. Un granito de arena de Wisconsin. Un granito de la zona de Wisconsin. Gracias.